¡Suscríbete al canal! ¡Dile que la amas, Roberto! ¡Dile que la amas! ¡No seas tonto! Este lugar no entiendo ¿Por qué me persigues, señora? ¿Por qué? Porque ella te ama ¡Ella te ama! ¡Un solo segundo más! Está equivocada, esta no es su propiedad Regresas al final ¡Dile que la amas! ¡Dile que la amas! ¡Dile que la amas! Y estás en otra piel Más fiel que la anterior ¡Dile que la amas! ¡Vamos, vamos! ¡Besala, güey! ¡Besala! ¡Besala! No importa que sea la amiga de tu mujer ¡Besala, besala! ¡Que no se va a enterar! ¡Vamos! ¡Besala! ¡Vamos, pero qué mariconada, mijo! ¡Qué mariconada! ¡No la estés besando! ¡No te la estés besando! ¡Cómetela, cómetela, cómetela! Porque te alejo de mí Sí, cómetela, cómetela Sí, cómetela Como si comenzaras a vivir ¿Quién te embrujo? ¿Quién te embrujo? ¡Dile que la amas! Gracias por ver el video.